Hola amigos de ETA Pro, hoy explicaremos el primer paso para conseguir la licencia Airframe and Powerplant, la entrevista con el inspector de la FWA. Soy Jorge Trujillo y esta es la información que debes saber. Esa entrevista se lleva a cabo en unas oficinas llamadas Fly Standard District Office. Para agendar esa entrevista, solo debe llamar o escribir a cualquiera de las oficinas ubicadas al interior de los Estados Unidos. En la parte de abajo del video compartimos el link del directorio de oficinas. Esa entrevista no tiene ningún costo. El día de la entrevista, el aspirante debe presentar un documento de identificación, normalmente es el pasaporte, dos copias del formulario 8610-2 llamado Airman Certificate o Rating Application, una carta de experiencia emitida ya sea por la compañía para la cual usted trabaja o emitida por un mecánico A&P certificado. En esta carta de experiencia, se debe relacionar las aeronaves, sistemas, estructuras, motores o componentes en los que usted ha trabajado. Luego de verificar la documentación, el inspector de seguridad de aviación de la FWA le realizará preguntas básicas, las cuales pueden ser sobre usted mismo o sobre la experiencia que usted ha presentado. Esto con el fin de determinar si usted cumple con los estándares exigidos en la Advisory Circular 6028 que exige al aspirante estar en la capacidad de entender, hablar, escribir y comunicarse en idioma inglés. Si el inspector determina que usted cumple con los requisitos mínimos exigidos, le firmará el formulario 8610-2 y a partir de ese momento usted podrá continuar con el proceso. Recuerden que en ETA Pro los asesoramos con la carta de experiencia y les acompañamos a lo largo de todo el proceso de la licencia. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda. No olviden dejar sus comentarios o escribirnos si tienen alguna pregunta. El paso siguiente serán los 3 exámenes escritos de los cuales hablaremos en el siguiente video.